Les cuento que el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Los Ángeles anunció que para este verano hará muchas actividades recreativas en sus piscinas públicas, lagos e incluso también en las playas. A pesar del escasez de salvavidas, ellos sí tienen abiertas 39 piscinas públicas. Incluso, escuchen bien, porque están ofreciendo clases libre de costo para personas con discapacidad. Y si a su hijo le gusta nadar con solamente 10 dolaritos, puede adquirirle un pase de natación por todo el verano. Me gusta esta noticia, Ana, por el hecho de que puedan disfrutar de albercas públicas que son muy bonitas, que la verdad puede uno disfrutar durante el verano. Y saben que es lo mejor, que cuando uno lleva a los niños a la piscina, se cansan y después duermen toda la noche y no molestan. Así que llévenlos, por favor, a las piscinas.